Que no sabes como yo estoy Celoso es que yo te quería mucho a ti mi amor Te amaba yo, te quería yo y De todos modos yo sé que lo nuestro Nunca va a ser Que me vas a querer que no sabes Cuanto te quería, cuanto te amaba yo a ti también Yo ya no sé que es lo que voy a hacer también Te quería tanto, sabes lo que sentía Sabes cuanto te adoraba yo te quería Pero me la vas a pagar Me la vas a pagar, vas a ver que sí Me la vas a pagar Vas a pagar todo lo que tú me hiciste a mí Pero que lo vas a hacer, lo vas a pagar Pero se juro que me voy a vengar de ti Así que también de esa conversión se accionó en el rato Proyecto Juro que me vas a olvidar Y la confusión de mañana, estaba llorando por la mente, estaba triste Juro por Dios que tú lo vas a pagar también Si yo en tu mano no sabes cuanto te quería yo también Tu vida te tomo y temes que no va a funcionar Pero esto no te quería, a ti te amaba Sabes lo que yo sentía Sé que no sabes lo que sentía por ti también Sabía cuanto te quería, juro que Te amaba con todo mi amor, con todo mi corazón Y a ti tú sabes cuanto te amaba a ti mi amor mío Y te juro que Soprame voy a vengar de ti ya no te voy a querer te voy a amar Voy con otra Y a buscar tu amor si no te voy a querer más Por lo que te amaba te quería, no sabes lo que sentía pero ahora yo no más Quédate en mi, ya no te voy a querer te quiero y ya no te amo No tienes que ya soy así como yo no puedo amar